Bendito a todos mis amigos, hermanos y hermanas, es una bendición poderles presentar a este proyecto que fue parte de mi testimonio que se grabó en Nicaragua aquí con el hermanito Juanito Reyes, el corrido de Valdemar García, el mero sea de bendición para todos ustedes. Vamos, mira. Con el permiso de Dios y de todita mi gente, voy a cantar un corrido de un amigo conocido, su nombre ya se lo sabe, es un charro de tenero, su nombre es Valdemar y su apellido García. Es el charro del naranja, así le dice su gente, porque canta con mariachi. También corridos norteños, siempre soñaba este niño, ser un charro de tenero. En el año 2004, él le miró para el norte, buscando una mejor vida, para cumple con su sueño. Pasaban ya cinco años, su sueño no se cumplía. Y en el año 2009, él regresó al naranja, Dios ya lo estaba esperando, para que ahí lo aceptaran. Dios prestaró a unos hombres, ellos son libres por Cristo. El naranja, la frontera, varones bien conocidos, ellos me hablaron de Cristo. Y yo, a Valdemar García, me recuerda ese día, cuando a Cristo aceptó. Hoy vi, me agradecido, cantando a Dios con mariachi, en el estado de Utah. Se encuentra el charro gozando. Pues Dios les bendiga, aquí vamos a comer algo, aquí en el buffet chino. Que Dios les bendiga, y un gusto y un placer, y que Dios les bendiga. Gracias.